Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo He aquí el Cordero de Dios Los dos discípulos que le oyeron hablar así siguieron a Jesús Al volverse Jesús y ver que le seguían preguntó ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron Rabí, que significa maestro ¿Dónde vives? Les dijo, venid y lo veréis ¿Fueron entonces y vieron dónde vivía? Y se quedaron con él aquel día Era como la hora décima Andrés, el hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y siguieron a Jesús Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Entonces se llevó a Simón a Jesús Jesús Jesús, fijando en él su mirada dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú serás llamado Cefas Que significa piedra Palabra del Señor Mis queridos hermanos Hoy se nos presenta en este pasaje algo maravilloso Es el encuentro con Jesús Jesús, lo que da nuevo sentido y sentido pleno a nuestra vida Es el encuentro con Jesús Lo que nos hace verdaderamente ser felices y ser testigos del amor de Dios Como San Francisco de Asís Como San Francisco de Asís podemos decir Nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida Y nada más Mi querido hermano ¿Será que tú y yo podemos decir Hemos encontrado al Mesías? ¿Será que tú y yo verdaderamente nos hemos encontrado con Jesús? Y Jesús es el tesoro y el Señor de nuestra vida El Señor quiere fijar su mirada en cada uno de nosotros Para preguntarnos ¿Qué buscan? Y después que nosotros le digamos Señor ¿Dónde vives? Él simple y sencillamente nos va a decir Vengan a ver Es decir, es una experiencia tan personal y tan íntima Que solamente nosotros la podemos vivir Y solamente puede vivirse en la intimidad con el Señor Fijando la mirada como lo hizo en Pedro Nos quiere decir Tú te llamarás Cefas ¿Por qué? Porque con la experiencia del encuentro con Jesús Nosotros podemos ser piedra Es decir, roca Y podemos ser luz y sal Testigos del amor de Dios Para toda nuestra gente tan necesitada De esta experiencia de encuentro con Jesús El Señor nos llama Espera nuestra respuesta Fueron, vieron donde vivía Y se quedaron con Él Para buscar y encontrar a Jesús No basta que alguien nos diga Este es el Cordero de Dios Hay que moverse Hay que seguirlo Hay que escuchar Hay que vivir Hay que experimentar Y hay que permanecer La experiencia de los dos discípulos que dejan al bautista Para seguir a Jesús es única Tan es así que recuerdan hasta la hora en que ocurrió Eran como las cuatro de la tarde Saboriemos la mirada de Jesús para cada uno de nosotros hoy Pero aceptemos esa interpelación del Señor ¿Qué buscan? Si tú y yo, ¿qué buscamos en este momento de nuestra vida? ¿Será que verdaderamente buscamos a Jesús? ¿Será que nos interesan las cosas de Dios? ¿O será que estamos buscando todavía las cosas del mundo? Digámosle a Jesús que nos interesa su vida Y que queremos aprender de Él Y que queremos vivir con Él y como Él Digámosle, ¿dónde vive Rabí? Porque queremos que Él sea nuestro Maestro Y escuchemos esa invitación con gozo Vengan a ver, sí, vayamos Hay que notar cómo en nuestro pasaje Se repite con insistencia el verbo seguir En los versículos 37, 38 y 40 Podemos situar este texto en el contexto del llamado Jesús nos llama Ese verbo indica cómo el creyente se separa De sus puntos de seguridad De sus proyectos Del apego a sus esquemas y a sus costumbres Para emprender un camino largo y aventurado Ya no el camino nuestro El camino de Jesús Que sólo Cristo sabe por dónde tendrá que pasar Y dónde irá a terminar Mis queridos hermanos ¿Qué pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús? Como lo tuvieron estos dos discípulos Pues lo que pasa es que la vida cambia Todo es diferente Tenemos entonces el sol dentro de nosotros mismos Es la experiencia del encuentro Que nos hace vivir con gozo No nos podemos quedar callados Corres y comunicas a los otros lo que te ha sucedido Todo lo que significa creer y seguir a Jesús Esto aconteció con Andrés Que fue con su hermano Simón Pedro para decirle Hemos encontrado al Mesías En la Eucaristía Dominical En la Eucaristía Dominical Y en cada Eucaristía Gracias también a la escucha de la palabra de Dios Y al encuentro con Jesús Eucaristía Y al encuentro con la comunidad Podemos experimentar esa invitación de Jesús Vengan a ver Si en cada Eucaristía Vayamos Veamos y permanezcamos con Jesús Que la participación también en la comunión En el sacramento de su cuerpo y de su sangre Nos de también la fuerza para responder generosamente Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Si aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Hoy nosotros le podemos preguntar a Cristo ¿Dónde vives Rabí? Y Él nos respondería Lo mismo que a los discípulos de Juan el Bautista Vengan a ver Pero ciertamente nos llevaría No solamente a encontrarlo en su palabra En la Eucaristía Es decir en su pan de vida En los agrarios Y en el caminar con la comunidad Sino que nos llevaría también a encontrarlo En el hermano necesitado Y Él nos dice Vengan a ver Tienes que verme Diría En aquellos tus hermanos que pasan hambre Que pasan sed Que pasan frío Que pasan enfermedades Que no tienen trabajo Aquellos que se quieren poner a beber para olvidar Y algunos quieren hasta morirse Ahí en ellos Me tienes que ver Me tienes que encontrar Jesús nos llevaría Donde tal vez algunos de nosotros No queremos ir No olvidemos que Jesús nos dijo Que todo lo que hiciéramos Por los más pequeños Por los pobres Lo haríamos por Él Cristo vive Donde viven los más desposeídos De nuestra sociedad Ahí lo podemos ver y encontrar Señor ¿Dónde vives? Nos mostrarían a muchos hermanos Que necesitan de ti y de mí Dejemos esa tentación en nuestra vida cristiana De la comodidad Del aquí estoy Señor Para hacer mi voluntad Que algunos vivimos Siendo cristianos Haciendo las cosas a nuestra manera Y hemos dejado De escuchar a Jesús Y de seguir a Jesús Vivamos en serio El aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Es decir Queremos Señor Hacer ahora las cosas A tu manera Que la mirada profunda Y la pregunta del Señor Jesús ¿Qué buscan? Encuentre la respuesta valiente De cada uno de nosotros Señor te busco a ti Quiero seguirte Y darte a conocer Con gozo a mis hermanos Quiero vivir contigo Y como tú Y por esto te digo Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Un abrazo Y que Dios les bendiga Feliz domingo Feliz día del Señor